¡Viva toda la calidad! ¡Venace hoy de Dios a... ¡A ver los sabidos paisanos! ¡A la cámara y todo el Perú! ¿Cómo estamos? ¡Dos de saludos por favor! ¡Y hace la familia Cierza! ¡Auxa! ¡Promo a tu enouxa! ¡Juegan hoy! ¡Hola, hola, hola! ¡Ajá! ¡Ahora sí! ¡Esta! ¡Esta! ¡Ya no vuelvo a creer jamás en el amor! ¡Todo lo que pase! ¡Ay, por tu culpa no es! ¡Ya no vuelvo a creer jamás en el amor! ¡Todo lo que pase! ¡Ay, por la hueva fue! ¡Me enamoré de ti! ¡Ay, por la hueva fue! ¡Todo mi amor de ti! ¡Ay, por la hueva fue! ¡Pues se lo va a creer jamás en el amor! ¡Todo lo que pase! ¡Ay, por la hueva fue! ¡Ay, por la hueva fue! ¡Ya no vuelvo a creer jamás en el amor! ¡Todo lo que pase! ¡Ay, por la hueva fue! ¡Todo lo que pase! ¡Ay, por la hueva fue! ¡Todo lo que pase! ¡Ay, por la hueva fue! ¡Pues se lo va a creer jamás en el amor! ¡Todo lo que pase! ¡Todo lo que pase! ¡Todo lo que pase! ¡Un carrito compré, solo parecía ver Pero cuando te vi, tú ya estabas con él Quedaste para mí, a ver cómo te adentí Todo lo que pase, ahí por la hueva fue ¡Me enamoré de ti! ¡Ay, por la hueva fue! ¡Muchos años me vení! ¡Ay, por la hueva fue! Fue el celular que vi, ni por la hueva fue De lo que jamás me vení, ni por la hueva fue ¡Ay, por la hueva fue! ¡Ay, por la hueva fue! Todo lo que pase, todo lo que pase ¡Ya no te rogaré, ya no te rogaré ¡Pues se lo vafüe! ¡Pues se lo va a creer! ¡Pues se lo va a creer! ¡Y están ganando los varones, síguelo! ¡Dónde están los varones que me levanten la mano! ¡Arriba los varones, arriba la maric! One Music Producciones Promotora Mausa Ángel Luz de Cotanera Sebastián, míralo Así Somos Chimuneros Así, ahí, así, ahí ¡Eh, Rigo! ¡Vaya leyes! ¡Con emoción, hermano! ¡Y ahora! ¿Quién será de mis amores? ¿Quién será de mis amores? Loco, loco, me van a volver Loco, loco, me van a volver ¿Quién será de mis amores? ¿Quién será de mis amores? Loco, loco, me van a volver Loco, loco, me van a volver Todas me piden su parte Todas me piden su parte Pero a todas no les puedo dar Pero a todas no les puedo dar ¿Qué, qué, qué, qué? Todas me piden su parte Todas me piden su parte Pero a todas no les puedo dar Pero a todas no les puedo dar Ah, ah, ah No alcanzo maestro, no alcanza Pero ya tenemos una solución Por que no barrel A ver, a ver, a ver, vamos a... Para darle a mis amores, una balanza voy a comprar Para darle a mis amores, una balanza voy a comprar Una balanza la voy a comprar Le repartiré por onzas Le repartiré por onzas Porque polina no ha de alcanzar Porque polina no ha de alcanzar ¿Cómo dice como dice? Le repartiré por onzas Le repartiré por onzas Porque polina no ha de alcanzar Porque polina no ha de alcanzar Y ahora, segurados Toma, 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 toma lo que yo ofrecí Váigame, dame, dame, dame lo que te pedí Toma, 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 toma lo que yo ofrecí Váigame, dame, dame, dame lo que te pedí Quiero manos arriba, manitos arriba Manitos arriba No lo ganas, no lo ganas Toma, 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 toma lo que yo ofrecí Váigame, dame, dame lo que te pedí Toma, 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 toma lo que yo ofrecí Ay, dame, 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 dame lo que te pedí Samara, 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 samara Ya no no guardes más Antes que al gusano, ya saben Mejor a tu chumurano Sí o no Una vueltecita, vueltecita, otra vueltecita, vueltecita Hoy que tu amor me ha dejado, yo la llora al corazón Hoy que tu amor me ha dejado, yo la llora al corazón Porque no hay cosa más triste como la separación Porque no hay cosa más triste como la separación Porque seguimos dejando huellas en los corazones de todo el Perú Como botaste a un pañero, botaste a mi corazón Porque no dejas escrito, las causas de tu traición Porque no dejas escrito, las causas de tu traición Un solo corazón y un solo sentimiento Yo viví enamorado, lleno de felicidad Yo viví enamorado, lleno de felicidad Ahora vivo sufriendo, llorando mi soledad Ahora vivo sufriendo, llorando mi soledad Escucha corazoncito, olvídate de sufrir Siga triste a tu serida, empieza por sonreír Escucha corazoncito, olvídate de sufrir Siga triste a tu serida, empieza por sonreír Escucha corazoncito, olvídate de sufrir Siga triste a tu serida, empieza por sonreír Escucha corazoncito, olvídate de sufrir Siga triste a tu serida, empieza por sonreír Dale, 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 sigue, sigue, sigue Pegadito, 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 pegadito Raúl Iriboín, feliz cumpleaños hermano Vamos, Lino Iriboín, salud, salud Ajá, vamos a ver amigo Lino Ahora llego a toda la marcha Dijo el paisano, ajá